y reforzar la escuela secundaria. Por ejemplo, el profesorado en lengua y literatura, que no existe en la zona, que era uno de los tres que estaban faltando docentes, ¿no? El profesorado ese no está, el de matemáticas sí funciona en el Zarela y el de inglés se puede estudiar ahora en el tutorado. Bien, pese a que dominan ahora las encuestas y demás, no sé cómo se manejan ustedes, si le dan mucha bolilla o no. Y hay que tener plata para las encuestas, nosotros no tenemos plata. A 15 días de las elecciones, ¿a qué aspira Juntos por Más hoy? Juntos por Más no es una fuerza testimonial, o sea, nosotros vamos por todo. O sea, si podemos ganar la intendencia, que creemos que estamos en condiciones por la calidad de las propuestas y de nuestro equipo, vamos a estar gobernando a partir del 10 de diciembre. Y si no, también estamos dispuestos a ejercer una oposición activa. Esto es, no sólo desde la crítica, sino también desde la generación de las propuestas y hay cosas que nosotros creemos que se tienen que hacer y las vamos a impulsar desde el Consejo Deliberante, más allá de lo que hemos tomado como propuesta de campaña. A mí, como concejal, no me interesa ser un obstáculo para quien esté, sí controlar a cara de perro, como decimos vulgarmente, lo que se hace, porque creo que uno de los problemas que hay es que la oposición no ha ejercido un control adecuado en todos estos años, pero además me interesa generar propuestas. Lo que te decía al comienzo, yo soy un hacedor, entonces si tengo posibilidades junto a mi equipo, que también va a seguir trabajando, de hacer cosas que puedan mejorar la situación de nuestros vecinos, bueno, que sea el oficialismo el que me diga no, pero lo vamos a presentar. Si te dan un papel y te firman una concejalía, cerrás, hoy te dicen, tiene su lugar como concejal. No, o sea, si alguien viene y me dice, miren, bajen la lista y va usted el concejal, no. Primero porque tendría que consultarlo con la gente que está alrededor mío. Está bien, pero digo, en función de lo que uno se maneja, uno escucha, inevitablemente, encuestas, que tal, está así, que primero, que segundo, que tercero, que está. Ah, vos decís, si el domingo 14 de junio yo me encuentro con vos en el búnker y ganaste una concejalía y vas a ser concejal por cuatro años, feliz. Voy a ser concejal 100%. Feliz. Feliz. Y si ganaste dos, muy feliz. Y si ganamos eso, vamos a ejercer la oposición del modo que te acabo de decir. No somos candidatos testimoniales. O sea, nosotros vamos a ocupar los lugares para los que nos proponemos ante la ciudadanía. Creemos que es una estafa esto de que se proponen concejales y tribunos de cuenta que después terminan en el Ejecutivo. Entonces vos elegís a alguien que supone que va a gestionar o va a controlar desde un organismo del Estado y después termina en otro. Gracias, Miguel. Gracias por haberte llegado. Miguel Gramajo, candidato a intendente de Juntos por Más en Radio Jesús María. Seguinos en Twitter, arroba Radio Jesús María. Hacete fan en Face, portal Radio Jesús María. Hacete fan en Face, portal Radio Jesús María.